¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy Pinceladas Espero que estés muy bien, que tengas un bonito día Cuéntame qué sueles hacer los fines de semana para distraerte aparte de jugar Fíjate, en el video de hoy te voy a dar una perspectiva para que lo tomes en cuenta Quiero tu opinión también ¿Vale la pena gastarse actualmente 400 de platino para comprarse el titán Artur? ¿Vale la pena? ¿Le darías ese consejo a la gente que está en Liga Plata, Liga Oro, Liga Diamante? ¿Le darías ese consejo? Fíjate lo que me pasó en estos días Me imagino que a ti también te pasó eso Estaba jugando normal y me apareció esta oferta Y yo dije, Bersia, este titán comprando el PT, el platino sale como en 60 dólares Y la oferta de 2 dólares de verdad que es la mejor oferta que hay en el juego Me parece a mí, sí, oferta a costo, sí 2 dólares es súper súper accesible Prácticamente, pues, no sé en tu país Pero aquí eso prácticamente es lo que vale un mojito Un trago de mojito Entonces, pues, a mí me encantó esta oferta Yo ya tengo un titán en la cuenta Liga Diamante Tengo el kit, que es el que te dan Y tengo el Minos, que me lo gané Pero mi proyecto va a ser el Artur Acá en Liga Diamante, sí Es lo que voy a hacer yo Porque no pienso jugar demasiado, sí Entonces no voy a ganar mucho PT Voy a jugar por temporadas Entonces, cuéntame en los comentarios Si alguno de ustedes aprovechó esta oferta Y lo está probando Te voy a hacer un video explicando cómo subirlo a nivel Me compré un Artur, lo subí a nivel 20 Luego lo subí a 40 Y luego lo subí a 80 Para poder probar y hacerte un video Explicándote ciertos puntos Ok, esta oferta me encantó, de verdad Es una de las pocas cosas que hay en el juego Este juego te enseña Este juego te enseña Que todo lo que cuesta mucho En un momento, luego lo venden demasiado barato ¿Sí? Siempre pasa eso con este juego Un robot cuesta 100 dólares hoy Dentro de 4, 5, 6 meses Lo ves por allí en 10 En 9, en 5 ¿Sí? Fíjense Mucha gente también me ha estado preguntando Si estos robots valen la pena Aquí todo, todo mi hangar Para que ustedes sepan Todo mi hangar en esta liga Está el Scorpion Los dos Scorpion a nivel 6 Las armas a 6, 5 Y los robots nuevos Ya los subí a 6 El Shell Y subí a 6 El Hawk ¿Sí? Ahí lo para que ustedes sepan Las armas si no he podido subirlas Las sónicas están a nivel 3 Todas Y la Calamity La Dragon Márquez Están a nivel 3 Entonces pues les quiero mostrar esto Porque fue la primera batalla Que me di de tú a tú Con el Titan Arthur Está a nivel 3 No he gastado nada Tengo como 300 de PT Más o menos reunidos Pero voy a esperar Que venga una promoción de descuento Para poder subir Lo que tengo planeado ¿Sí? Entonces déjame en los comentarios ¿Cómo subirías de nivel tú Al Titan Arthur? ¿Qué parte? El núcleo El armazón ¿Sí? ¿Qué parte tú piensas Que es la más importante? Nombre, hombre Una de las 3 partes Para ver ¿Cuál sería tu plan de acción Con este Titan? Gente Tengo por allí Una idea en la cabeza Déjeme en los comentarios Voy a dejar un comentario fijado De esto Que les voy a decir ¿Sí? Se me ocurrió a mí Ojo A mí Hacer Como Me gustaría como torneos Ojo ¿Sí? Pero algo Algo Para poder regalar PT Y AU No mucha cantidad Porque a veces me dicen Que por qué no regalo yo 400 robots Pero es que yo no soy De esos youtubers Adrian Choma Ni Gaming O sea Yo regalo lo que puedo regalar Entonces pues Se me ocurre eso Porque Vi que mucha gente Me ha dicho Que está en Liga Experto Y Liga Diamante En este canal Y yo dije Verga Lo que a mí más Me hace falta En esta cuenta Que es Liga Diamante Es AU Y PT Que es lo más difícil De conseguir Si la plata Pues si tú juegas Y juegas Poco a poco La vas consiguiendo Entonces déjame En ese comentario Fijado tu respuesta ¿Qué te parece Esa idea? ¿Sí? Y qué tipo De actividad Sería? A mí me gusta La de un torneo Un torneo De 1 Versus 1 Y de 2 Versus 2 ¿Sí? Me gustaría algo así Para que la gente Pues se divierta Y se gane algo Bueno gente Acá estoy probando Todo esto Prácticamente En Ligas Bajas Este Amigazo Del Hawk Está a nivel 7 Y las armas A nivel 3 Mi opinión De los Scorpion Es que son muy buenos Pero en verdad Ya tener las armas A nivel 6 Y 5 En Liga Diamante No me está funcionando Menos esta Que son nivel 3 Porque me sale Mucha gente De Liga Experto ¿Sí? Me sale muchísima gente Y sale demasiada gente Que está tanqueando ¿Sí? Está tanqueando En este juego A lo brutal Y pues prácticamente Pues ya las armas No son suficientemente Fuertes Para hacerle Frente Acá pues Me paralizaron Prácticamente Me jodieron La vida allí Perdí el Hawk Subí el Hawk A nivel 7 Por esto mismo Porque es demasiado Débil Cuando cae Y quería Colocarle El módulo activo ¿Sí? El Fate Shift Pero no se lo coloque acá Se lo coloque ahí Con este Para ahí se aguantaba Fíjense Aquí saco Al Titan Arthur Esa arma La escopeta Me la gané También En uno de estos Cofres Y pues Esta combinación Es muy buena En Liga Campeón Así que pues Dije bueno La voy a probar Acá En Liga Diamante Para ver Qué tal me va Acuérdense que En Liga Diamante El kit Es muy Pero muy fuerte Hay gente Que lo sube A nivel 30 En esta liga Y en verdad Que es suma Sumamente fuerte También El Ao Min Que te consigues En Liga Diamante Es muy bueno Ya que tiene Cuatro armas De Titán Y te suele hacer Pedazos En segundos Bueno Mi opinión Actual Es que si tú Estás comenzando A jugar Estás en Liga Plata Liga Oro Liga A Diamante No gastes PT En un Arthur Más bien Espera Estas ofertas Si lo que te gusta Es un Ao Min Bueno También lo están Vendiendo en ofertas Y sería Una muy buena opción A pesar de que Se viene El supuesto Titán Que tiene un arma Incorporada Nada Nada sorprendente Ya que este juego Tiempo es Saca algo Más chetado Y más chetado Todavía El Arthur Todavía El Ao Min Todavía El Noves Todavía El Min Siguen siendo Muy buenos Dependiendo del uso Que tú le das Acá estoy tratando De usarlo Pues a lo A lo normal O a lo gallina Tratando de quedarme Un poquito atrás De un escudo físico Como es el edificio Para poder Aguantar un poquito Más la pela Si Pero bueno A la final Me voy hacia adelante Porque Tenía que Poder capturar Esa baliza central Y poder Ajustarme En la victoria Si Algo que es Super Super Importante Es ganar En estas ligas Bajas Para poder ganar Un poquito Más de plata Si Tratar de mantener Un ritmo De victorias Y creo que El promedio mío Acá es de 70 Más o menos O 60 Algo así Para poder ganar Un poquito más De plata A pesar de eso Fíjense El titán Artur Lo llevo Hacia el frente Ya me quedé Sin escudo Y sin escudo Es muy débil Por eso yo pienso Que una Una de las partes Del titán Que debes de subir Con el Artur Es el armazón El armazón Es bastante Bastante Importante En este En este titán El núcleo Y el reactor También son muy buenos Pero pienso que El armazón Es vital Tenerlo A buen nivel Si También Me puedes dejar Tu opinión En los comentarios A ver Que te parece A ti El titán Artur Que parte Subirla Si la subes Todo por igual O en una En específico Que me puedas Dar un consejo Para yo Tómalo en cuenta Cuando termine De hacer el video De la Artur Bueno gente Espero que les haya gustado El video Si Simplemente Les quería mostrar La buena oferta Que capturé Con este amigo Este amigazo Como quien dice Del titán Artur Eso pasa mucho Pasa mucho Y no solamente Liga de diamantes Que la gente Enoja por balizas Coño Juegas dominio Ve por balizas Hermano Aquí estás jugando ¿Qué haces Quejándote atrás? Yo para no entiendo A la gente Que hace esa vaina De verdad Que Muy 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 mal hecho De verdad Que muy mal hecho Y pues fíjense A pesar de eso Pues a veces Quedó súper mal A veces quedó súper mal Pero en esta me fue súper bien Que fue la primera vez Que utilicé al titán Artur Y me gustó Me gustó bastante Aunque De verdad Que en esta liga Me gusta mucho El Minos Por su empujón De velocidad Si Pero bueno Creo que me voy a quedar Con el Artur Porque me sale más económico Subirlo de nivel Ya que tiene solamente Pues tres armas Bueno El Minos también Pero me gusta Bastante La cuestión Del escudo En esta liga En esta liga En que estoy Que es Liga Diamante Si No se te olvide Que esta es la cuenta De Liga Diamante Bueno gente Me despido Que la pases Súper súper genial Y nos vemos En una próxima oportunidad Bye 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 bye